LaIguana.tv Ella lo escribió Y entonces mañana es el cumpleaños de Ana El cumpleaños, sí, qué emoción tan grande ¿Cuántos años cumpleaños? 52 Y hoy mandaste una torta sin saber nada Sin saber nada Igual de hacer una torta y también en el árbol el regalo de Navidad Desde el otro año pasado Camila, ¿y no has dormido? No ¿Cómo han sido estas horas? Cuéntanos No he comido, no he dormido Estoy muy emocionada La niña que desde ayer que está lista Para ver a su papá Charlie Que hoy va a conocer finalmente a Alex Que solamente la voz Ella lo conoce solo por vos Claro, yo tenía que... Cinco meses Tenía cinco meses cuando los secuelta Ya ella cumple cuatro Doctora Silvia, para usted Que ha estado en toda esta lucha, esta batalla Estos años duros, difíciles ¿Qué representa este día? No, mucha emoción Primero ver la felicidad de estas niñas Y de la esposa y de los hijos Eso es la mayor satisfacción Que una familia se reencuentre Y en esta fecha Que de por sí son fechas Para el reencuentro familiar Nada más oportuno, pues Agradecerle a Dios Por este momento Y que nosotros podamos verlo Ver la felicidad de ellos, pues Muy feliz La iguana.tv La verdad Hecha tendencia